Y llegamos al momento de la prueba de manejo y por supuesto te vamos a presentar la estrella del día de hoy. Estamos hablando del nuevo C5 Aircross, un recién llegado, uno de los grandes lanzamientos que tenía previsto la marca del doble Chevron para este año. Lo habíamos conocido en Pinamar como una instancia de verano, donde hizo una van premier para que todos los veraneantes, toda la gente lo pudiera conocer. Y definitivamente, más allá de que se retrasó un poquito por el tema cuarentena, está en los concesionarios de la Argentina. C5 Aircross, un SUV familiar que viene de la planta de Rennes de Francia y que por supuesto llega como para instalarse en un segmento donde ya hay dos de sus primos. Porque estamos hablando de que comparte la plataforma MP2 con Peugeot 3008 y el DS7 Crossback, ahí en esa franja. Entonces, a modo de presentación de cáscara de este bloque, te voy a contar que es un SUV de corte familiar, bastante urbano, con buen espacio interior, una mecánica muy eficiente y además con buena dotación tecnológica. En cuanto a diseño, reconocemos rasgos que últimamente está utilizando Citroën. Por ejemplo, la trompa, la parte más robusta, la más osada, ciertamente jugada con esas ópticas bien alargaditas, una mirada achinada. A mi entender, a mi gusto, esto es por supuesto muy opinable, algo sobrecargada. Porque entre las ópticas, la parrilla, mucha línea, esas tomas practicadas por debajo que son meramente decorativas, en cierto modo es como que lo termina de cargar, pero por supuesto es un auto llamativo. Si lo vemos del lateral, es bien robusto, está bien plantado y ahí encontramos las llantas de 18 pulgadas, bitono, que realmente le quedan bien, que le realzan la imagen. Y las baguetas. ¿Por qué digo baguetas y ya no airbamps? Porque ya fueron corriéndose el lugar y otros que también pasan a ser decoración prácticamente. Y estamos también con otro detalle que se destaca, que son las barras de techo. Eso también le queda muy bien al vehículo. Y la parte trasera ya es donde estamos con el, digamos, la parte más discreta. Donde no se destaca es bastante más conservador, pero le queda muy bien también. Toda esa combinación, toda esa estética, hace que sea un vehículo que te llame la atención al verlo. A ver, mide 4,50 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,73. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son simplemente números. Bueno, que tiene un muy buen espacio interior, que está bien aprovechado. Hay espacio para las rodillas y también para la altura de la cabeza. Y por sobre todas las cosas, se destaca por modularidad de eso. Vamos a hablar ahora. Una vez que nos metemos adentro, a ver, lo primero a destacar es el buen gusto del diseño. Y la configuración en general, todo lo que es la funcionalidad del vehículo está muy bien. Los materiales de primer nivel, no solo a la vista, sino también al tacto. Mucha parte soft, es decir, que vos metés el dedo y se hunde. Buenas terminaciones, linda la presentación. Y hay también un esquema de matices diferentes, que esto le da cierto agrado a lo que es la presencia del interior. Decíamos hoy que por la buena distancia entre ejes, permite tener un interior bien aprovechado en cuanto a espacio. Y en especial en las plazas traseras, que es lo que marca cuán habitable es un vehículo. En este caso van tres realmente muy cómodos. Y hoy te había dicho que te iba a hacer hincapié en la modularidad. Bueno, tiene tres butacas individuales. Esto está bueno, no solo porque te va a ir permitiendo configurar el espacio del baúl, sino también las podés desplazar longitudinalmente. Y tienen un cierto grado de reclinado de los respaldos. Todas, te estoy hablando, las tres se pueden mover de manera individual y eso está muy, pero muy bueno. Bueno, el baúl parte de los 580 litros, tiene un doble piso, un doble fondo. Se estira a 720 y en caso de que pliegues bien las butacas, los respaldos, te vas por encima de los 1600 litros. Con lo cual es estupendo el espacio que tenemos ahí. Debajo hay un auxilio de tipo temporal. Ese es uno de los puntos que empezamos a objetar ya anticipándonos a lo que es la balanza de los pros y de los contras. Pero bueno, a ver, doble ajuste del volante. Un volante de buen grip, lindo con varios comandos. La butaca tiene la regulación manual. Es muy cómoda realmente, es muy cómoda, tiene buena contención. Tiene un mix acá de cuero y tela que está bien, como te decía hoy, para lo que es el diseño. A diferencia de, por ejemplo, el 3008, que es uno de sus primos, no tiene ni calefacción, en este caso, ni ventilación. Pensá que en el de Peugeot tiene hasta masajeador. Así que ese es un detalle para tener en cuenta ya empezando el aire demasiado fino. Porque realmente la dotación de confort es muy buena. Tiene climatizador Bisona, el equipo multimedia completo. Lo que tiene, por empezar, es una cámara de retroceso con una especie de visión cenital que te controla y te va marcando bien la distancia que tenés con el vehículo trasero. Tiene sensores delanteros, traseros. Te decía, esa cámara. Para lo que no tienes navegador integrado, pero como tiene, digamos, la combinación con Android Auto o Apple CarPlay, podés combinar directamente con el celular, entonces tenés. Pero para muchos, me incluyo, es cómodo que esté directamente ya en el multimedia. Frente al conductor, un tablero completamente digital y configurable. A gusto, con diferentes modos. Si querés, el mínimo te deja el dato básico de viaje. El resto tiene los cuadrantes. Realmente le queda bien y además es cómodo a la vista. Es decir, es funcional, como te decía hoy. Y después, por ejemplo, el techo panorámico que es muy bueno, que te ayuda muchísimo a lo que es la iluminación. Y te da también más espacio. Así que tiene lo que debe tener un vehículo de estas características, de esta, digamos, categoría y del precio que te voy a contar más sobre el final. Ahora vamos a hacer un repaso de los ítems que tiene, pero de seguridad. Incluye lo que la marca le llama hadas, que son los asistentes al manejo. Que vienen a ser lo que te digo, por ahí peco de reiterativo, pero en cada prueba de manejo donde tenemos este tipo de asistencias, son como unos ángeles guardianes que te van cuidando en todo momento. A ver, empezamos por los seis airbags, digamos, de lo que es el listado más normal. Control de tracción, de estabilidad, asistente de arranque en pendientes. Tiene el freno electrónico, es decir, cuando te detenés el vehículo se frena automáticamente. Eso, entretenes y a lo más común, además de los ganchos ISOFIX. Y si empezamos a hablar de estas hadas, tenemos, a ver, desde reconocimiento de velocidad máxima, es decir, los carteles de velocidad máxima de la ruta, como para alertarte que te estás pasando y te podés comer una multa. Ah, control de ángulo ciego, punto muerto, el asistente de carril, el detector de fatigas también tiene, por ejemplo. Así que realmente es nutrido lo que tiene. Salvo que no tiene control de crucero adaptativo, porque tiene hasta riesgo de colisión frontal. Te avisa cuando estás demasiado cerca y venís a cierta velocidad que te podés llegar a pegar con uno que va adelante. Lo que no tiene, te decía, esto de que va manteniendo esa distancia que es el crucero adaptativo, pero en líneas generales redondea una buena dotación. Algo que aún no te dije, pero nunca es tarde, viene en una sola versión, que se llama Field Pack, con este equipamiento que te estaba contando y con una motorización. Debajo de este capó está el 1.6 THP, ese famoso turbo desarrollado entre el grupo PSA y BMW, que se utilizó tantas veces y tantas veces hemos probado y ha probado. Asociado a una caja automática de seis velocidades que tiene levas al volante para un manejo de tipo secuencial. Realmente es una maravilla, porque pasa los cambios de una manera muy rápida y de manera muy suave. Ese escalonamiento prácticamente hace que ni se perciban las caídas de revoluciones. No es un vehículo que está hecho para correr, que digamos deportivo, que fue creado para correr, como te decía, sino es de corte familiar. Por ende, las cifras, las prestaciones son más que lógicas para el tipo de vehículo y para el segmento. Estamos hablando de un 0 a 100 en 10,5 segundos, nada mal para esta carrocería, para este tamaño. Y por otro lado, los consumos razonables, lógicos, que quizás existiera un poco más en la ciudad, que está en unos 11,8 litros. Pero en promedio, en promedio, los 100 kilómetros, combinando ciudad-ruta, no alcanza a los 10 litros cada 100 kilómetros. Y la dirección que acompaña muy bien. Por momentos la notamos un poquito sobreasistida, que se pone demasiado blanda, quizás demasiado liviana en la ciudad. Pero lo que es en ruta, cuando agarras velocidad, se va endureciendo de manera progresiva y eso te da un poco más de seguridad. Así que bueno. Vamos a ver un poco del comportamiento dinámico del C5 Aircross. Vehículo de uso dual, de corte familiar, preferentemente rutero, urbano. No es un 4x4. El tipo que se va a comprar este vehículo, la familia que se va a comprar este vehículo, no lo va a hacer para meterse en la arena, para castigarlo en el barro, para meternos en las piedras. Sin lugar a dudas. Lo que hace es el uso de la posibilidad que te da una marca de tener un vehículo con estas características, con esta habilidad, con este confort y con ciertas licencias para bajar de la ruta, para bajar del asfalto en el momento en que sea necesario o por decisión propia. No tiene ni tracción integral, no está preparado para eso, pero lo que sí tiene, más allá de ser un 4x2 que tira con las ruedas delanteras, es un sistema PSA, del sello PSA, que se llama Grip Control, que se comanda desde una rueda que está acá, una perilla, que está acá al lado de la selectora, en la consola central. Y que tiene cinco funciones, cinco modos diferentes para que vos puedas adaptarlos al momento de entrar en una situación diferente, que hace puntualmente acomodar los trenes de rodaje y en especial haciendo uso de aprovechamiento de la rueda que está mejor apoyada. El objetivo primordial del C5 Aeroceros es el confort de marcha, sin lugar a dudas. Y si hay alguien que sabe mucho de confort son estos muchachos franceses de PSA, porque históricamente, no digo que todos los grandes desarrollos de las suspensiones fueron de origen Citroën, pero sin embargo, sí, algunos puntos icónicos en el desarrollo de la industria, y si no, los que han tomado ya desarrollados los han adaptado realmente muy bien, como en este caso. Hace uso de una suspensión de, digamos, de amortiguadores hidráulicos progresivos. Lo que hace es un trabajo de búsqueda de equilibrio permanente para, digamos, la absorción de los golpes. En un uso cotidiano, normal, ponele Citadino, va ampliando ese, digamos, ese recorrido de compresión para que absorba bien, para que sea mullido, y en general termina siendo mullido de manera pareja en todo tipo de uso el C5. En los momentos donde se pone un poco más castigado, más duro, o hay baches o hay desniveles más pronunciados, ese recorrido se comprime, esa compresión se pone un poco más sólida y ya el desplazamiento es más corto. Esto es para que no se torne tan rebotador, viste, que ciertamente a veces se pone molesto cuando se hacen tan pronunciados esos recorridos. Busca nuevamente lo que es el confort y no estirar tanto para que no tenga tanto rolido, tanto balanceo de la carrocería, sin embargo, los resultados finales, la cuenta, la ecuación termina dando que es ciertamente blando. Entonces esto tenés que tenerle el respeto suficiente al momento de entrar a una curva, porque puede tener este movimiento oscilatorio de la carrocería, nada por supuesto grave, y en algún momento, en algunos tramos, lo notamos algo sensible a los vientos cruzados. Al momento de hablar de que la persona que se va a comprar este vehículo no lo va a hacer para un uso off-road. Lo que hicieron con esta tecnología que te contaba hoy del Grip Control es ofrecer esa dosis extra de asistencia sin tener que recurrir a las piezas, es decir, evitan tanto fierrerío para el 4x4 y por supuesto bajan los costos. Llegamos al momento de las conclusiones, ya hemos hablado demasiado, vamos a los puntos así como para hacer un resumen final. Entre lo que nos parece que debería mejorar el auxilio de tipo temporal, algunos faltantes que tiene, a ver, está muy bien equipado, pero si lo comparás con sus primos, por ejemplo el DS7 Cropa, tiene algún pequeño faltante que deberíamos tener en cuenta y después no demasiado, en realidad es un vehículo que está bien equipado, por ahí el precio, estamos hablando de 48.400 dólares. Eso es lo que vale este C5 Hercos que llega en la versión Fieldpack a la Argentina, pero nos falta hablar de los puntos a favor, a ver, la calidad, el confort de marcha, la mecánica que es muy buena, el espacio interior y en especial estas hadas que yo te contaba que son los asistentes al manejo. De este modo pasó esta prueba de manejo, nos encontramos en algún momento con algún otro vehículo. ¡Suscríbete al canal!